Pero bueno, ahora vamos a charlar con Pablo Navarro, que es Secretario General de la Universidad de Morón. Vamos a hablar de un poco de la nueva campaña de inscripciones y la convivencia, el tema creo que en la educación, que es la convivencia de la virtualidad, la presencialidad. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto compartir la tarde con ustedes. No, gracias a vos por charlar con nosotros. Entonces, contanos Pablo sobre cómo viene, cómo arrancó y cómo viene este ciclo lectivo, que me imagino que después de los últimos dos años debe haber sido también como un ajuste de todo. Sabés que es un poco así lo que contás, fue una vuelta distinta a lo que nosotros estábamos acostumbrados previo a la pandemia, digamos, ¿no? Nuestra universidad, pensemos que tiene más de 60 años de historia, una universidad de gestión privada, que está hoy con dos sedes, una en Morón, la otra en pleno centro, sobre la 9 de julio, en la calle Lima, a pocas cuadras del obelisco. Volvimos después de dos años en donde nuestra institución se transformó. Nosotros pensemos que hoy nuestra oferta académica supera las 80 carreras, donde vivimos 60 años de presencialidad, que fue, digamos, ¿qué es, no? El modelo de la universidad clásica como todos la conocimos. Y fueron dos años que nos transformaron. Fueron dos años donde incorporamos tecnología, dos años donde pudimos transitar y garantizar el 100% de los calendarios académicos de todas las carreras con una plataforma muy robusta como lo es Blackboard. Y esto nos permitió a nosotros ir incorporando distintas herramientas, laboratorios virtuales, centros de simulación con robots para simular todo lo que significaba las prácticas, por ejemplo, en todas las carreras de ciencia de la salud. Incorporamos otro tipo de simuladores que, de alguna manera, replicaban toda esa práctica que no podíamos hacer en ese aislamiento en el que todos estuvimos sin marzo por dos años. La vuelta fue una vuelta donde dijimos, bueno, tenemos dos opciones. O volvemos a la vieja universidad presencial, o nos quedamos, de alguna manera, aprovechando toda esa tecnología que nos incorporó mucho, en esto quiero decirte que pensás vos que estuvimos conviviendo 1.200 docentes incorporando técnicas de aprendizaje y de enseñanza que tenían que ver con estas herramientas digitales. Pudimos convivir con un entorno virtual entre esta comunicación que teníamos que generar entre los alumnos y el cuerpo docente. Y bueno, fueron dos años de mucho entrenamiento. Abrumador. Eso fue abrumador, abrumador. Imagínate que en 72 horas migramos... Eso te iba a decir, sobre todo que fue casi que de la nada. De la nada, porque bueno, si bien la universidad venía ya trabajando con Blackboard desde la presencialidad, porque nosotros esta herramienta la habíamos puesto en marcha en el 2019, apoyando la presencialidad. Prácticamente en tres días tuvimos que transformar 2.700 cursos de las 80 carreras. Mirá. ¿Cómo volvimos? Volvimos mejores. Por eso me gusta decirlo. Volvimos mejores. Porque en esto hubo un planteo dentro de la universidad de decir, bueno, volvemos a la presencialidad antigua o damos un paso y hacemos convivir las dos modalidades. Y este fue el gran desafío. Hacer convivir las dos modalidades. Una modalidad presencial donde volvieron todas las asignaturas prácticas. Lo que hoy nos permite la ley. La ley nos permite hasta el 50% de los planes de estudio de las carreras mantenernos en la virtualidad y el otro 50% volver a la presencialidad. Y esto fue lo que hicimos. Mantuvimos la virtualidad con estas herramientas tecnológicas que habíamos incorporado, con mucha inversión por parte de la universidad para poder hacerlo. Y por el otro lado volvimos a la presencialidad en aquellas materias prácticas. Y algo novedoso, que esto me gusta contarlo porque es una experiencia que el alumno de la Universidad de Morón vive, quizá como algo novedoso que tampoco vivió durante la pandemia, que son las aulas híbridas. Ah, mira. Permite. Permite en una misma aula, con una pantalla inteligente, el docente en forma presencial, invita a su clase, tiene un grupo de alumnos presenciando esa clase, y aquel alumno que quiere tomar la misma clase en forma sincrónica, se conecta a través de esta pantalla inteligente con nuestra plataforma de enseñanza. Y le cuenta, digamos, le cuenta como el presente. Le cuenta el presente. Es lo que nosotros llamamos presencialidad mediada por tecnología o mediada por plataforma. Le permite al alumno desde su casa interactuar con el grupo de alumnos que están en el aula, le permite interactuar con el docente. Al docente lo mismo, por supuesto, todos los chicos que están en el aula poder interactuar con los alumnos que están en su casa. Pero lo interesante es que permite al docente incorporar distintos recursos multimediales, que permite, por supuesto, una pantalla de estas características, y que ambos grupos, tanto el chico que está en su casa tomando esta clase, como el grupo que está en la universidad, les permite compartir el mismo material o los mismos recursos. Esto, la verdad, que si bien para nosotros es novedoso, la universidad estuvo mucho tiempo practicando y mucho tiempo experimentando que estos sistemas funcionen. Que este fue un poco el trabajo que hicimos nosotros puertas adentro, pensando en ese día después. Así que hoy nuestra universidad no solo se ha transformado, está creciendo en términos de alumnos. Esto nos parece una muy buena noticia, porque creo que también nosotros hemos aprendido en esta pandemia, en este aislamiento, en que la transformación digital debía, digo, fue necesaria, no solo para poder sortear la crisis, salir de esta crisis en la que teníamos que continuar dando clases, sino también que nos permitió conocerla. Porque, claro, las universidades clásicas funcionábamos en la presencialidad, y quizás incorporábamos con tanta velocidad a la tecnología. No, y esto, corregime si me equivoco, pero creo que también el formato híbrido, o mismo las carreras 100% virtuales, pero también el híbrido, abre como muchas oportunidades, ¿no?, para nuevos alumnos, gente que quizás dice, bueno, no podría, no sé, por la vida personal o laboral de cada uno, no podría comprometerme a hacer una carrera que me implique ir de lunes a viernes, cinco horas de traslado, y estar sentado en la universidad, y de esta manera se abre como las puertas también para que muchas más personas puedan hacer las carreras. Absolutamente, aún conviviendo, ¿no?, la presencialidad con la virtualidad, nosotros hemos resuelto que ustedes vinculan, por ejemplo, a la seguridad, digo, a ver, hoy el alumno no tiene que cursar hasta las 11 de la noche, y a lo mejor eso nos hizo a nosotros correr los horarios para que se vaya más temprano, y las otras materias las pueda hacer, o pueda cursar menos días por semana, y los otros días los cursa sobre la virtualidad, y vamos hacia un lugar mucho más interesante, que es, bueno, ¿cuál es el techo que la tecnología ha puesto a disposición de la enseñanza? En esto venimos de recorrer hace algunos días con el rector a algunos colegios en Bogotá, en Colombia, donde vos sabés que hoy la oferta de la enseñanza argentina a nivel superior, digo, convoca a muchos alumnos de Latinoamérica, y con esto hemos recorrido muchas instituciones educativas en ese país, y también hemos visitado empresas de tecnología, y esto, digo, con los online, Blackboard, que tienen sus sedes en Bogotá, y también hemos armado una agenda que tiene que ver en cómo las universidades seguimos creciendo en términos tecnológicos, y esto es correr un poco el límite de lo conocido, creo que también durante este tiempo las empresas de tecnología han dado muestras de un gran avance de desarrollo e innovación de herramientas, y para esto también la universidad está pensando en cómo seguir. Claro, sí. Te doy un poco el anuncio, hoy la universidad está trabajando en proyectos súper ambiciosos que tienen que ver con, bueno, posibilitar a nuestros alumnos cursar sobre algunos cursos extracurriculares que estamos diseñando sobre realidad virtual, poder pensar el blockchain, poder pensar la web 3.0, porque no en una universidad, digo, que vaya hoy pensando en ofrecer cursos sobre estos sistemas, sobre estos ecosistemas, y esto es un poco nuestra visión de lo que viene, ¿no? Hoy pensar nosotros en lo que comúnmente nuestros jóvenes conocen como metaversos, o estos sistemas donde transitan estos avatares, que en definitiva son nuestros propios alumnos, ¿no? Que recorren estos landes, estos mundos, y que se van vinculando entre ellos en estos espacios, digo, ¿por qué no también la educación presente en estos lugares? Para esto tenemos algunos proyectos que estamos hoy en proceso de innovación, en proceso de ir pensando en el cómo, pero que creemos que es una realidad que la tenemos muy cerca, ¿eh? Hoy pensar en que cada alumno tenga una wallet, y que esta wallet las pueda utilizar dentro de estas landes, donde encuentran a las universidades, ofreciendo actividades académicas, y poder esto acercarlos a ellos desde sus avatares, y que puedan transitar estos lugares, digo, siempre con la educación presente, ¿no? Con la universidad acercándose a esos mundos que parecieran que son impensados, pero que cuando uno conversa, ¿sí?, con nuestros alumnos, vemos que gran parte del día ellos quizás se la pasan dentro de estos entornos, y nos parece súper interesante pensar dentro de estos entornos, ¿no? Creo que también es interesante lo que decíamos antes, que como, bueno, la pandemia, digo, que fue algo negativo, digo, una tragedia a nivel global, por lo menos, digo, si uno trata de buscarle como las aristas más positivas, sirvió para esto, como para que ciertas cosas que estaban como predeterminadas, que se hacían presenciales o presenciales por poco, ahora por lo menos ya se piensan desde otro lado, como él se puede. Se aceleran porque también, digo, hay una realidad, que es la realidad del mercado, digo, si hoy nuestros nativos digitales, digo, vienen con esta velocidad, ¿no? Sí. Y usando tecnología de su vida cotidiana, y sus entornos son entornos donde el mundo adulto a veces está ajeno, porque esto hay una realidad también en esto, ni pensar de la educación, ¿no? Por eso a veces a nosotros, nosotros nos animamos a pensar de qué manera podemos estar presente en estos entornos y empezar a hablar en el mismo idioma que hoy se habla, digo, en algunos, bueno, en algunos ecosistemas, ¿no? Me parece que en esto las universidades, la enseñanza superior particularmente, que es el lugar donde los jóvenes empiezan a transitar, digo, tenemos que estar presentes. Y por eso hay que dar un paso, digo, hay que dar pasos estratégicos, ¿no? Hay que pensar el cómo, de qué forma, cuáles son las actividades académicas que estamos pensando para desarrollar en esos ecosistemas. Y la verdad es que yo creo que acá, si hay algo que nos enseñó, la pandemia nos motivó, la pandemia, este aislamiento nos motivó a transformarnos, nos motivó a dar un paso más, ese paso que a lo mejor lo hicimos en el medio de una crisis y no nos permitió ser o planificarlo. Claro. Creo que en este momento donde ya volvimos todos a la normalidad, nos permite ahora planificar y pensar que es posible, pensar que hemos aprendido mucho y particularmente nos hemos transformado, los que sí hemos decidido transformarnos, digo, a una realidad que en pocos años yo estoy completamente convencido que en pocos años va a ser diferente a una a la que estamos conociendo hoy en día, ¿no? Perfecto. Y lo último que te pregunto es, ¿cuáles son las tres carreras que tienen mayor cantidad de inscriptos hoy en la universidad? Mira, desde hace un rato hoy las carreras, digo, la universidad la verdad que tiene un prestigio enorme en cuanto a las carreras clásicas que viene hace años trabajando, digo, contador público, abogacía, psicología, ciencias médicas, turismo, hotelería, las ingenierías en todas sus dimensiones, agronomía mismo, farmacia, genética, nuestra universidad la verdad que tiene un concurso de carreras que realmente hoy cualquier disciplina que uno piense nuestra universidad la tiene, pero también nuestra oferta a distancia, la universidad también ha dado un salto cualitativo en cuanto a las carreras a distancia, nuevas carreras, diseño de indumentaria, diseño de interiores, de la prestigiosa escuela que tenemos de arquitectura, hotelería, turismo, la licenciatura en ciencias de la educación, ya tiene una oferta importante en educación a distancia con contenido de calidad, esto también a veces es importante contarlo, la universidad está haciendo una inversión enorme en que los contenidos de esas carreras sean contenidos realmente utilizando la mejor tecnología para la enseñanza. Así que en esto la Universidad de Morón hoy se convierte un poco a la vanguardia de lo que hoy la enseñanza le tiene que proponer a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, y hoy no tan jóvenes, ¿no? Porque hoy también la realidad es que muchos chicos, muchas personas han vuelto a la universidad a terminar su carrera, esto también algo que generó la pandemia, ¿no? Hemos tenido muchísimos alumnos que habían dejado por ciertas circunstancias y se han vuelto, gracias a esta virtualidad, a la comodidad, a la accesibilidad que ha tenido la utilización de las plataformas de enseñanza, a terminar sus carreras. Así que en esto, nada, proponer que hoy nuestras carreras están abriendo la extinción para el mes de agosto, el mes de agosto es nuestra segunda apertura. La segunda apertura. Y a partir de, digo, quienes quieran conocer cuál es nuestra oferta, venía a la UEM, es nuestra página para conocer, sin perjuicio de entrar a nuestra web de Unimorón, y donde ahí van a conocer seguramente no solo las carreras, sino los cursos universitarios. Hoy la universidad también se ha transformado en esto, en ofrecer cursos universitarios, cursos cortos de 20 horas, de 30 horas, más de 150 cursos ponemos a disposición para aquellos que estén interesados en desarrollar habilidades blandas, que estén interesados en hacer cursos cortos de interés. Y bueno, son nuestros docentes quienes están al frente de cada uno de estos. También cursos que aportan a los profesionales, también a los estudiantes, y también a las personas que quieren acercarse al conocimiento a través de estos cursos y a través de nuestra universidad. Buenísimo. Pablo, bueno, muchísimas gracias por contarnos todo esto, y seguiremos atentos a las innovaciones. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, y la verdad que un gusto haber compartido esta tarde. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Hablamos con Pablo Navarro.